y y hola no pues guau dijo el perrito es que miren como están los árboles ya empezaron a amarillar los árboles de naranja todavía le falta un poquito pero pueden ver su lado pero ya están ya están amarillitas pueden ver por dentro como están entonces pues podemos ver la bendición verdad de de los de los arbolitos están llenos de naranjas de limones y aquí tenemos la cosecha de chiles chiles chiltepes chiltepines le llaman en otros lados no se como le llamen miren vamos a ver los de cerca miren 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 que lujo todavía no han amarillado miren que lujo como se miran estas hermosuras y este palo este árbol se me desgaja se me desgaja siempre ya le quité muchos limones porque se me desgaja por el peso porque se llenan porque se llenan miren miren como se llenan de limones se llenan de limones entonces se desgaja las ramas se me caen como esta rama esta caída porque miren como esta el limones esta lleno y acá pueden ver los de jorge porque tiene mucho pesor los limones que están botados acá miren 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 pero bueno pues aquí estamos con este proyecto de cerrar esto acá y ya podemos ver que ya mi palo de granadas, también ya viene lleno de granadas ya traen las granadas entonces hay un proyecto aquí pendiente y eso está por lo vamos a tener enseguida a muchos yo les he enseñado mi arbolito de de limón real ya me comí uno todavía le faltaban pero tenía dudas yo como iba a hacer mis limones reales y esta metida que no me deja en paz verdad Maya bueno entonces miramos aquí que tenemos a la Chayla comiendo naranjas y a Daniel comiendo naranjas dándole duro empezando ya ok entonces pues como ven aquí estamos se me iba a caer entonces ahí estamos vamos a voltear y aquí ando yo aquí ando yo aquí ando yo no crean ya le entré duro a la naranja así que estamos pues nos miramos en un próximo video en un video cortito bye bye say bye 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 Maya Maya bye 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 ahí you go ahí you go ahí you go ahí está mi perrita no molesta bueno no molesta mucho quiere atención es muy baby y necesita atención mi perrita ok pues no hagas así que tiene mucha agua allá ahí está el agua mamaya anda ahogándose según no 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 ¡Gracias!